Bien, un saludo para todos. Me encuentro en México, en Jalapa, listos para dictar mañana lunes el curso, día 22 de mayo. Y a la vez, pues, llegamos tempranito para poder hacer la intervención del volcán que hace unos días se activó y su erupción. Y pues tiene el tráfico y todos los aeropuertos paralizados y obviamente las ciudades con temas muy complejos. Alejandro Marrufo y Mafe viven en Puebla y estudió Alejandro en el curso de septiembre y Monse, pues, ya esos asistentes están listos. Y hoy vamos a hacer equipo para encontrar qué pasa en el volcán de Popocatepe. Es decir, que Alejandro y Monse, que están cerca, que han visto el volcán, que se levantan, salen a su casa, lo ven de frente, son el vector de entrada para poder resolver lo que está sucediendo en el volcán, que tiene, pues, todo a punto de colapsar. Sobre todo, todo lo que tiene que ver con transporte aéreo. Fue bastante difícil llegar a Jalapa y, pues, manejando en carro se nota cuando cae la ceniza. Alejandro me mandó esta mañana la foto del carro ahí lleno de ceniza y, en general, pues, toca utilizarla en el lugar de tapabocas y todos los sectores aleaños. Bien, nos vamos a desplazar al momento en que Alejandro Marrufo ve el volcán. Sí. Bien. Y de ese punto nos vamos a desplazar al volcán. Uno, dos, tres. Cuando estás en Popocatepe, me dices. Sí, estamos sobre él. Tenemos vista periférica y superior. Bien, descríbeme qué ves. Hay una nave. Y luego por dentro. Sí. Muy bien, en la parte superior, a más o menos unos 300 metros de altura, hay una nave triangular de varios colores, haciendo un movimiento ondulatorio de atracción geomagnética. En la parte inferior del volcán se ve una estructura metálica que atraviesa el centro de la boca del cráter y va hasta la parte inferior a unos... 50 kilómetros de profundidad. Luego allá presenta una bifurcación hacia tres segmentos diferentes, encontrando tres estaciones de tecnología. Ajá. Allí hay muchas entidades, alrededor de 5.000 entidades. Hay una aceleración alrededor de estas estructuras electromagnéticas que están impactando las capas geológicas. Y hay una concentración de energía que se proyecta entre cada una de las estaciones hacia la parte más inferior, atrayendo, entre todos estos campos geomagnéticos, un enlace vibratorio de muchísima energía hacia el centro de la parte inferior del cráter, en la parte cónica, donde está la interacción en lo que es la parte de magma y lava. Hace unos días y su erupción verifica cómo va, Luis, vamos atrás. Uno, dos y tres. Sí, han estado realizando una especie de segmentaciones de las condiciones geológicas en la parte de las placas de intersección de las bases del volcán. Y cuando hacen estas erupciones, hacen unas grandes aceleraciones de masa, impactando fuertemente el campo electromagnético y desplazando, permitiendo que en estas explosiones haya una mayor cantidad de expulsión de ceniza, piedra pomes y de vidrio volcánico a nivel casi muy pequeño, casi a tamaño atómico molecular. Y en estas, pues están haciendo una gran expansión de estas nubes dañinas a todo alrededor del área del volcán. Luego están tomando parte de las corrientes de viento ascendentes. Es decir, la placa está funcionando como chispa. Sí, es correcto. La placa para generar la chispa y la activación en el volcán. Sí, en este momento están en la fase 4 de mayor cobertura antes de hacer una explosión mayor. La explosión de las cenizas que salen hacen un desplazamiento de viento que intercede desde la corriente del Pacífico, atravesando ya para la parte casi estratosférica, moviendo toda esta cantidad de cenizas hacia el Atlántico. Y luego desde el Atlántico hacen una retrocompatibilidad para que suba a través de todo lo que son la Sierra Madre Oriental y Occidental de México y continúe su ascenso para llenar en la parte superior de México, en toda la parte norte. Bien. Me dices que arriba solo está la nave triangular a 300 metros. Sí, en ese momento sí. La nave tiene un movimiento giratorio de muchísima velocidad formando una esfera electromagnética y haciendo una canalización de todas estas partículas de los elementos que salen de la ceniza para generar una supercarga en la parte de la nave, atrayendo todo como si fuera un gran magneto y luego expulsándolo en el momento en que hace las explosiones del volcán, aumentando el diámetro. De cobertura. Bien. Hacemos conexión con Sion de Alfa. Uno, dos y tres ahora. Se abre el portal dimensional, llega a Sion de Alfa. Lo verifica. Frecuencia y vibración corresponde. Bien. Verificado por Viseos y Altidante. Bien, pregúntale que sí, nos acompaña en esta misión. ¿Otro volcán diferente? Sí, correcto. Sí, ya es el punto de vertiente para la expansión. Con otros humanos, los de Alejandro Marrufo, terapeuta. Alfasol y de su esposa Monse. Sí, presentes. Al Gacuil, que van a quedar después de Guardianes cuando limpiemos lo que haya allí y trabajaremos esta semana con Lucy que por aquí está conmigo y de ahí ya quedan ellos como lo tienen al frente del balcón todos los días verificando que se puedan controlar. ¿Listo? Sí. Bien. Se abre un portal dimensional, arriban todos los humanos los que sean necesarios para hacer el procedimiento. En proceso, se abre el portal dimensional, arriban los humanos luz. Sí, ya el bloque está completo y comienzan los procesos de expansión, de revisión de campos, frecuencias y vibraciones. Sí, ya en la nave hay un grupo específico, son 50 tripulantes. Bien, tenemos todo el arribo de los humanos luz. Sí. Bien, procedemos, neutralizamos la línea de tiempo. Detienemos la línea de tiempo, neutralizamos todas las entidades. Procede. Muy bien, se detiene toda la línea de tiempo. Los humanos luz se dividen en dos grupos. Uno, comandado por Viseus y Artianti, van hacia la parte de la infraestructura de la nave y por parte de Sion de Alfa y los dos humanos luz, Al Gacuil y Alfasol, a la intersección de lo que corresponden las tres estaciones de la parte inferior con los 5.000 entes. En este momento, los dos grupos hacen su detención total. Todas las líneas de comunicación han sido completamente neutralizadas. Todas las entidades son neutralizadas y la nave detiene su movimiento de manera súbita. El resto de los humanos luz impactan y atraviesan toda la estructura de la nave, neutralizando todas las entidades allí. Bien. Listo. ¿Dónde está el comandante de esa operación? ¿La entidad? Sí, el de mayor rango está en la parte de la base, del centro de las bases. Es un draco. ¿A estratosfera no hay nada? No, en la parte estratosfera no, pero hay una especie de transmisor de frecuencia de las informaciones que se están produciendo en la intersección con el volcán hacia el cuadrante de la jerarquía. Bien, se mantiene activo para que no se entere la jerarquía de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Ok. ¿Cómo se llama el draco? El encargado ahí. ¿Cuál es el draco? ¿Cuál es el draco? ¿Salar Sarmark? ¿Salar Sarmark? Sí. Escríbeme ese draco, por favor. ¿Dragón? Draco. Tiene seis cabezas. Es de color beige. Centro rojo. Ok. Ocho cristales de comando en la parte posterior de espalda, armadura sobrepuesta. Dos armas de destrucción en la parte posterior, cañones de plasma. Cola con aguijones y disparadores de desfase para cualquier objeto o tecnología que llegue hacia él. Cabeza principal, parte central, leve separación, hay una especie de esfera en la parte de cuello incrustada que comunica con la parte pectoral y la estructura media, su altura, es de 15 metros. Muy bien. ¿Y la luz que les traiga toda la información? En proceso. Sí, listo. Entendido. Verifica en la extracción, ¿hace cuánto están ahí? Llevan 17 meses. 17 meses. Sí. El Popocatépetl, por la información que tengo, hasta hace 15 años estuvo sin movimiento alguno, tuvo su primera activación. Y estos llegan hace 17 meses para la planificación de lo que está sucediendo en este momento. Sí, es correcto. Bien. Déjame con... Ah, no, asegúrate que Salar Sarmak vea que alguien le desintegra toda la tecnología que tenga. Sí, en proceso. Cae dos de sus cabezas tecnológicas, cae su armadura, desmontaje de cañones y cola desintegrada. Déjame con Salar Sarmak. Uno, dos y tres. Salar Sarmak. Me escuché. Habla entrometido humano. Bien. Desolador. Dicen en el holograma. Diste papaya. Eso dice en el holograma. Utilizando el teor de entrada, Alejandro, que le ha tocado la nieve de carbono. Ustedes se han entrometido en todo lo que hacemos. Ya verán. Diecisiete meses montando la infraestructura. ¿Cuándo piensas hacer la activación del volcán? Dos ciclos lunares son suficientes para la extracción, maximización y ejecución. Yo tengo una mala noticia. No va a poder ser tu plan. Duc a ut i sica. Confirmado. ¿Cómo se llama tu jerarquía? Duc a ut i sica. Duc a ut i sica. Duc a ut i sica. ¿Por qué te puso al mando de esa operación? Los dragones tienen influencia directa en el movimiento magnetósfero del holograma. Yo lo pregunto porque te veo de color beige. Tenemos progresas humano. Un lugar teniente de la bestia. Se pagó el precio del contrato humano. ¿Cómo lo pagaron? ¿Cómo hicieron el contrato? Cuéntame, ahora. ¿Cómo lo pagaron? Existe una medida humana. Hay un cálculo determinado en la destrucción del holograma. En ese cálculo determinamos sectores de ejecución. Los daños que ustedes ven como naturales no lo son. La muerte de ustedes será el pago por la intromisión. El desfase de sus aspectos físicos y sufrimiento. Aniquilaremos por sectores y tomaremos nuevamente el control. Vamos a estar para contar la historia porque vamos a desensamblar todo lo que allí hay. Has cambiado. Llámame con David. Uno, dos y tres. ¿Dale, me escuchas? Sí, ya les escucho. Le entendí. Sí. Sí, sí, dijo bien. Sí, correcto. Ac, 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 umi, lord. Fíjense en la pantalla, escríbeme esa jerarquía, por favor. Jerarquía blanca, dragón. Sí, 175 metros de altura. Sí. 35 cabezas. 35 cabezas, ¿cuántas biológicas? 25. Pero tiene superpuestas ahí, o sea, entre pequeñitas suman pues biológicas o qué. Sí, te explico, en la parte pectoral es extremadamente grande. La mayoría del centro hacia la tercera parte de su pecho tiene las incrustaciones donde emergen las cabezas. Y en la parte inferior hay una especie como de contenedor donde genera la suficiente energía para emanar una estructura de esas de cabeza y darle como un nacimiento a esa condición. Y gradualmente van desplazándose por la parte genética hasta la parte de espalda y emerge ya en su totalidad la condición de la cabeza. Esa toda la parte de espalda presenta un caparazón bastante amplio, donde van saliendo estas cabezas a través de un gran cuello, donde genera su presencia monstruosa. Entendido. Nombre del planeta. S-U-X-M-I-O-M-E-G-A-D-A-L-T-A. Cinco. Omega delta cinco. Sí. Bien. Sólo está esa bestia al frente, Ac-Ac-Umi-Lork. No, hay una integración de... La luz extra o la información hay de... Sí, correcto. Sí, el contacto está con otras diez jerarquías. Primero. Como se sabe Que las otras tienen La garra metida Si hay dos De cada una de las diez Hay un Un grupo de menor rango Que está Entre lo que es la ejecución Y los puestos de comando Entonces son Uno para cada estación La parte central donde está Este draco La parte superior del control de la nave Y la parte superior donde está La emanación De la información Pero es manejada desde la parte media De la nave Donde ya fueron neutralizados Bien Vamos a utilizar esa nave Neatrizamos la bestia Luego ya vamos todos En el cuadrante Una vez hayamos eliminado El cuadrante de la bestia ¿Listo? Si Bien Nos desplazamos al cuadrante Susmi Omega Delta 5 Hacemos el desplazamiento Con la nave triangular Hasta el lugar Del cuadrante Pasamos los esquemas De seguridad La nave se acopla En un sistema completo De Donde se ensamblan Estas naves triangulares Al hacerlo La nave Genera en su núcleo Una aceleración Muy fuerte Producida por la luz Y genera un rayo A través de uno De los vértices De la nave Que impacta En el centro Orbital De la estructura Tecnológica De todas las otras naves Generando una reacción En cadena Que empuja Todo el funcionamiento De las naves Haciendo una expansión De una explosión Extremadamente grande En todo el cuadrante Llevando toda la estructura A través de diferentes líneas De energía Luz Hacia la parte Hacia todas las direcciones Del cuadrante Neutralizando todos los sistemas De defensa Y tecnológicos El impacto Ha destruido Todos los centros De energía De movimiento Y de alimentación De los ejes orbitales De sus planetas Hay cuatro planetas En función Y en movimiento triangular Todo esto cae Simultáneamente La luz Impacta Los centros planetarios Destruyendo el movimiento Al hacer esto Pues sucede Demasiadamente rápido La jerarquía Trata de ejecutar Sus comandos Para generar Los desplazamientos Energéticos Y tratar de mover Como tomar Todos los planetas Y moverlos En una sincronización Que equipare La fuerza del ataque Pero la luz Imprime una fuerza Aún mayor Y conecta Todos los centros De comando Que ejecutó La jerarquía Y en la parte superior Donde se acopla Como hay una Esfera De energía Alrededor de la jerarquía Que acopla La parte de sus cabezas Donde hacen La ejecución De la tecnología La luz Atrapa esta estructura Y simultáneamente Toda la parte Atrás De la coraza Donde están Las cabezas Es conectada Automáticamente Por la luz Y desintegrada Desmontada De manera directa Y varios Haces de energía Luz Atraviesan la jerarquía En la parte superior Ensamblando Y abrazándola Desde la parte De pecho Hacia atrás Y luego Un espiroide Muy grande De energía Luz Atraviesa Toda la jerarquía Neutralizando Las cabezas Principales Y derribando Sus estructuras De control Las condiciones De las alas De las alas Que emergen Desde la parte Media E inferior De la cadera De la jerarquía Son completamente Noqueadas Y llevadas Hacia la parte De atrás Junto con La estructura De su cola Neutralizada En su totalidad Por lo que veo Si Bien Nos debemos Aliberar manos Los aspectos físicos Repotencializan Y fusionen La luz Impacta A todos Los centros Planetarios Haciendo Una gran expansión Y destruyendo Todas las Cápsulas De contenedores Se liberan Y hacia el centro Va haciendo Como un Descascaramiento De la estructura Superior Del polo Norte De los planetas De manera Simultánea Sacando Todos los humanos Luz Y aspectos físicos En procesos De fusión Y levantamiento Vibratorio Formando Una gran Masa Lumínica En la parte Superior Que se va Expandiendo Cada vez Más Y más Y más Llenando Casi que La totalidad De todo El cuadrante Con todos Los humanos Luz Liberados Listo Muy bien Muy bien Ac Ac Um Lor Sí Jerarquía Dices que con el Son diez O once Once Con el once Sí Confirmado con la luz Sí Correcto Es él Y diez Jerarquías Adicionales Bien Déjame con la Jerarquía Ac Ac Um Lor Uno Dos Y tres Ahora Ac Um Lor ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Bien Tienes un plan De activación Del volcán Popocatépetl México Puebla Y tienes el tráfico Aéreo ya Paralizado No me imaginaría Lo que pudiese pasar Si explotaría ¿Qué pasaría Con Cultivos Con ganado Tierras Agua La economía De un país O jerarquías Como tú Que afectan La raza humana ¿Qué crees tú? ¿Qué pasaría Humano? Pues ya lo vimos Lo que pasó En Pompeya Y eso me dio Las pistas Para saber Cómo Manejar Este tipo De procesos Hace un solo Tiempo Detuvimos Todo lo que fue El volcán Del Ruiz Y ahora te tocó El turno A ti Y a los Diez ecuaces Que te acompañan Jerarquías No estuviste En el año 1500 Humano Pero Más De Oscuridad Al holograma Cubrimos El sol Pero en esta Acabamos Con muchos De ustedes Para Casas Tienes Vendrán Otros Y otros Y llegarán Otros Y otros Y otros Terapeutas Cada vez más Preparados Extinguiremos Tu conocimiento Entre tu gente Humano No Ahora no va a ser Posible Ahora estamos Preparando Muchos Terapeutas Va a quedar Escoltado Con Alfa Sol Y Alguacuil El volcán O Pocatá Los acompañamos No pasa nada Ya no hay tiempo Para miedos No Los traicionarán Sus miedos Humano Los traicionarán Su propia El equipo Sigue entrenando En el dominio De la mente Y su mundo Emocional Así que cada vez Avanzamos Como ustedes avanzan Nosotros hemos avanzado En las estrategias De guerra Antes no se podía Hacer ninguna actividad Si no había Una Causa directa Y aquí está La causa directa Leandro Marrujo Sale todos los días A la plancha Y del volcán Está presenciando La ceniza En toda la ciudad Y todos los lugares A la ciudad Vector de entrada Directa Afección al humano Llama a tu tropa Uno El tiempo lo está diciendo En este momento Aquí y ahora Presente No es la primera vez Que pasa Llama a tu tropa Uno Dos Y tres Ahora Vas a ser eliminado Junto con tus diez socios De cuarta Cuento uno a tres Si me ves Uno Dos Y tres Fusión con Artidanti Haz lo que tengas Que hacer Has cambiado Uno Dos Y tres Ahora ¿Dadí me escuchas? Sí Alex Te escucho Mira Si llamó La tropa De él Sí Los comandos Fueron ejecutados Todo está llegando Dice Decía Salar Sarmak Que la idea Era en dos lunas Activarlo en su totalidad Sí En la medida de tiempo De sus cálculos Efectivo O sea Que en tiempo ¿Cuánto sería? ¿El mes? ¿O porque ya pasó Dos meses? ¿Dos meses? Sí Ellos tenían Un pronóstico De ejecución Sobre Seis semanas A ocho semanas Ok Bien ¿Llegó la tropa? Sí Eliminamos Cuatro antitropa Y nos preparamos De sus para recibir A las diez Bestias Muy bien Se expande muchísimo La energía luz Mientras todos los elementos Son llevados Hacia una parte central Energética Muy impresionante Toda la cantidad De energía luz Genera un desplazamiento Aún mayor El gran movimiento De energía Hace la destrucción De todo el cuadrante Y de todos los elementos En él Permitiendo ya Una visión Extremadamente amplia Del universo Bien En la extracción Ahí Ac Ac Humilor Dame el nombre De las otras De los otros diez socios En orden jerárquico Y nombre del planeta Primero un nombre La vez Y luego Planeta Por favor Sí Listo Extracción De toda la información Meriakur El primero Meriakur Planeta Delta Y ese es Alfa Uno Es un dragón Un dragón Perdón que no te dije Mira la frase ¿Cómo dijiste El planeta? Alfa Delta Perdón Delta Alfa Uno Ok De la segunda bestia Rikulus 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 Dragón Dragón Nombre del planeta Lissaktuk Lissaktuk Bien Tercera bestia Dragón Dragón Samik Samik Sí Planeta Sirt 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 Sí Bien Cuarta bestia Dragón Sí Mixtel Arc Mixtel Arc Arc Planeta Suruch Suruch Sí Bien Quinta Por favor Jerarquía reptil Sí Salas Salas Tirc Salas Tirc Sí Planeta Sindre Sindre Sí Bien Seis Dragón Ajá Saskalin 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 Sí Bien Planeta Omega Cinco Bien Siete Reptil Ajá Tromin Tromin Sí Bien Planeta Rukzuk 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 La octava Dragón Sí Sama Ching Sama Ching Sí Planeta Uxurur Uxurur Bien Nueve Laksam Laksamik 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 Sí Ok Planeta ¿Qué es ese? ¿El dragón o qué? El dragón Ok Isiur Planeta Sí Isiur Bien Diez Sin Truk Lar Seik Truk Lar ¿Qué? Seik ¿Y ese es qué? Dragón Planeta S S I Una K Como Al contrario Y otra K Al derecho I N T Si Algo así Sí Bien Llaman todas las jerarquías Y las neutralizamos En proceso Se hace el llamado a las jerarquías Las jerarquías llegan Son neutralizadas Todos los humanos luz Extraída toda la información De sus cabezas Listo Vamos a trajar Dos bloques de cinco ¿Listo? Listo Procedemos Se abre el portal El primero cinco Hacia Cada uno de los cuadrantes Los humanos luz Entran Se detienen las líneas de tiempo Caen los sistemas De defensa Del cuadrante Sí Ahora hay neutralización De planetas Colapsan los planetas Sus núcleos Se recuperan aspectos físicos Y humanos luz Muy bien Excelente Fusión Pues se solicita comando Para el llamado De las tecnologías ¿Qué es el llamado De las tropas? Muy bien A las primeras Se hacen los llamados Se hacen los llamados Empiezan a llegar Las tecnologías Hasta sala TIRC Sala cinco Ok Llegan las tecnologías Ahora se colapsa Cada línea Cada cuadrante Al colapsarse Los humanos luz Se integran Se integran A nuestro grupo Eliminando Los cinco cuadrantes Eliminados Correcto Los cinco cuadrantes Eliminados Las jerarquías Presentes Ok Entendido Bien Procedemos con las otras cinco Y de último Va a quedar Listo Listo Todavía las jerarquías Con nosotros Alex Sí Pero todavía No las vamos a eliminar Muy bien Se abren la pantalla Perdón Los portales Hacia cada uno De los cuadrantes Los humanos luz Entran Se detienen Las líneas de tiempo Destrucción de cuadrantes Caen sus defensas De sistema Y planetarias Los planetas Colapsan Se recuperan Aspectos físicos Y humanos luz En proceso de fusión Se extraen Pues ya se Programan En las jerarquías Los llamados De sus tecnologías A cada cuadrante Empiezan a llegar Las tecnologías Colapsan Ya cada cuadrante Ya se puede ver Correctamente El universo En cada cuadrante Y los humanos luz Se integran A nuestro grupo De los once De los once Bueno Van dos diez más Bien Vamos a eliminar Las diez jerarquías Y va a quedar Ac 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 Um Lork Y eliminamos Las otras jerarquías De todas las líneas De tiempo Listo Se conectan Todas las diez jerarquías Por parte de Por parte de Artidad Antiviseducion De alfa Alga Quilt Y alfa Sol Se conectan Todas En todas Las líneas De tiempo Se abren Todas las líneas De tiempo Se detienen Las líneas De tiempo Y empiezan A colapsar Al colapsar Las jerarquías Pierden su integridad Energética Y van siendo Comprimidas Por la luz Y se comprimen Pasan a la inexistencia Ya no están Bien Déjame con Ac Ac Umilor Cambio Uno Dos Y tres Ac Ac Umilor Desaparecieron Todos los cuadrantes Incluyendo El tuyo Y de jerarquías Más Y sigues tú Ay Alas Un Uno Dos Y tres Ahora Ay me escuchas Si Eliminan A Sumilor De todas Las líneas De tiempo Se conectan En todas Las líneas De tiempo Y se genera Un impulso Energético Por parte De los humanos Luz Dentro De esta jerarquía En su centro Y en su conexión Mientras A través De las líneas De tiempo Salen Diferentes Rayos Lumínicos Hacia cada Línea De tiempo Y destruyen La línea De tiempo Se expande La explosión Y luego La explosión Se comprime Desapareciendo En su totalidad No queda nada No Bien Desmontamos Todo lo que Está Las estructuras En Popocatépec Muy bien Popocatel Se proyecta Una gran cantidad De energía De luz Sí Bien Hacia la parte Superior E inferior En un movimiento Energético Muy rápido A través De la gran Estructura Tubular Luego se desplaza Hacia cada Una de las Estaciones Sí Las estaciones Colapsan Empiezan A salir Comprimirse Y desintegrarse En su totalidad Proceso Completado Bien Hasta lo más profundo ¿Dónde estaban Los tres sectores? Sí Correcto Ya no quedó Nada Quedó recargado De la luz Pues ya sería Hacer el procedimiento Aquí en explicación De alfa Para la ejecución De todo Hasta ahora Se ha retirado Tecnología Sí Solo se ha retirado Bien Procedemos a estabilizar Muy bien Todos los humanos Luz Generan un gran Movimiento energético Comandados porción De alfa Hacia cada uno De los desplazamientos Que hay Dentro de su estructura Geológica Son tres pertinentes Importantes Y cinco puntos De presión máximo En la estructura De placas tectónicas Y de impulso De la parte magmática Hasta la parte De la capa De la lava Que genera la presión Todos los humanos Lo seguen En diferentes grupos Y hay un gran Movimiento energético A través de toda La superficie Del volcán Luego sigue Un movimiento De energía Luz Hasta la parte Superior del cráter Y se generan Varios áreas De intersección Lumínica Más o menos Una distancia En proporción De altura Hacia unos 700 metros Después otros 700 metros Y después otros 700 metros Cuando se genera Este gran punto Energético Vertiente Todos los humanos Lucen Divididos En todos Los diferentes Grupos Que se dividieron Se proyecta Una gran cantidad De energía Luz A través De toda La estructura Magmática Y comienzan A crearse Diferentes Bolsas De contención Todas las Bolsas De contención Esparcidas En toda La parte De magma De manera Directa Empiezan A aplicar Diferente Una estructura Muy potente A nivel Circular Formando Una estructura Como Cilíndrica De interconexión En la parte Central De la boca Del volcán Y desde La parte Viene a ser Como la parte Nororiental Donde viene Otro de los Procesos geológicos Se conecta Interconectan Estos tres Puntos Y luego Asciende A través De las Espirales De la parte De la boca Del volcán Saliendo Hasta la parte Superior Todos los Humanos Luz En realidad Una gran Proyección Energética Muy grande En la parte Atmosférica Y comienza A crearse Un movimiento Lumínico Muy grande A través De diferentes Líneas De energía Luz Creando Una gran Burbuja Expansiva De energía Luz Interceptando Todo 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 Toda La conexión Atmosférica Del lugar Y permitiendo Que la parte Superior Descienda En espiral Toda una Estructura Que levanta La vibración Desde la boca Del volcán Hacia la parte Superior De la Estratosfera Y se conecta Con la parte De la Magnetósfera Del planeta En este Proceso Energético La estructura Va generando Diferentes Niveles De energía Y en la Parte Inferior Donde sale Toda la Condición De ceniza Comienza A impulsarse Electromagnéticamente Un gran Movimiento Luz Que atrapa Toda la Estructura De cenizas Y empieza A generar Un movimiento Electromagnético Completo En la Parte De las Bolsas De energía Luz Que se Desplazaron En la Parte De la Lava Se Interconectan Internamente Por unos Grandes Desplazamientos Lumínicos En la Parte De la Estructura Tectónica De placas Y Continúa Su Desplazamiento Hasta la Sierra Madre Subiendo Por todo Lo que es La Falla de San Andrés Y Descendiendo Por toda la Estructura De lo que Es La Falla Del Pacífico Entrando Hasta La Fosa De Las Marianas Y Bajando Y Descendiendo Hasta La Parte Sur Sobre El Montón Cava Y La Cortillera Da toda La Vuelta Ya En toda La Estructura Y Se Interconecta Ah Por el Anillo De Fuego También Correcto Interconectando Toda La Base En Función De Se Crean Diferentes Torres De Energía Luz Que Interactúan En la Parte De La Ionósfera Potencializando Alrededor De La Estructura Del Volcán Grandes Cantidades De Estos Tubos Lumínicos Que Conectan Directamente Con La Ionósfera Y La Magnetósfera Pasando Por Todo Lo Que Es La Partia Atmosférica Llegando Hasta La Estructura De Relieve Y Va Entrando Muy Gradualmente En Cada Una De Las Capas De La Tierra Y A Una Distancia Desempeño Electromagnético Hacia La Parte Superior Aliviando Todos Los Niveles De Presión Ahora En La Parte Inferior Estas Barras De Contención De Energía Luz Se Interconectan A Diferentes Capas Lumínicas Puestas A 5 Kilómetros De Distancia Para Cubrir Una Profundidad De 50 Kilómetros Y Continúa La Contención Hacia La Parte Superior Y Ahora La Parte Tubular Se Interconecta En Toda La Estructura Se Interconecta Y Ya Se Activa Completamente El Movimiento Energético A Gran Velocidad Toda La Energía Sí Ya Empieza A Hacer El Movimiento Circular Y Se Interconecta Por Cada Uno De Los Tubos Creando Un Sistema Completo Desde La Boca Del Cráter Hasta La Distancia Prudencial Donde Están Los Tubos Y Hace Los Movimientos Energéticos Creando Un Movimiento Pues Un Mecanismo De Intersección Impresionante Para No Ver La Estabilidad Sí Todos Los Humanos Los Generan Un Gran Desplazamiento Y Se Ve Como Desde La Parte Frontal Se Abren Unas Pantallas Energéticas Directamente Sobrepuestas En Toda La Capa Molecular Y Magnética De Toda La Estructura Del Volcán Cuando Sucede Esto Todos Los Humanos Luz Interactúan En Todo El Movimiento De Campo Atómico Y Molecular De Toda La Composición Geomagnética De La Estructura Del Volcán Es Como Si Fuera Una Gran Ruana De Energía Luz Que Comienza A Descender Y A Interactuar Formando Varios Pases De Energía En La Parte Inferior Interconectando Toda La Estructura Y Bajando Ya Todos Los Niveles De Presión Cuando Se Hace Esto Se Interactúan Diferentes Caminos De Energía Luz Hasta La Boca Del Volcán Llevando Toda La Estructura Hasta La Parte De La Boca De Toda Esta Gran Telaraña Lumínica Pues Es Una Interacción Impresionante Como Si Fueran Muchas Raíces Y Va Hasta La Boca Del Volcán Y Se Activa Un Segundo Mecanismo Produciendo Que Todas Las Grandes Presiones Y Temperaturas Así Y Bueno Más Que Todo El Tema De Presiones Tome Los Caminos Correctos En Funcionamiento De La Gran Masa Es Como Si Fuera Va A Tocar Descompresionando De Esa Forma Y A Poquitos Correcto Continúa El Proceso Estabilización De Tensión De Línea De Tiempo Todos Los Campos Fotónicos Son Impulsados Por La Luz Y Todo Lo Que Son Los Biofotones Y De Toda El Área A Una Distancia Bastante Grande Empiezan A Ser Impulsados Por La Luz Para Traer Pues Como Todo El Equilibrio De La Parte Atmósférica Lo Que Corresponde Para Que La Ceniza Se Mueva Por Lo Visto Correcto Y Se Haga Un Como Pues Que No Vaya A A A La Biología La Biósfera Pues Del Del Área Levantando Todo La Contención Vibratoria Hacia La Parte Superior Proceso Completado Muy Bien Muy Bien Algunas Palabras De La Luz Para Los Hermanos De México Que Ven Las Sesiones Con Respecto A Lo Que Hicimos Hoy Con El Popocatépetl Que Tiene Un Poco Tensionados Los Territorios Y De 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 Detenida La Economía Y El Transporte Aéreo Si Por Parte Pues De Sion De Alfa Y Unas Palabras Cuando La Luz Está Presente En Un Ser Humano Y Está Activa En Conexión Con El Trabajo Que El Ser Humano Hace Para Encontrar Su Principio Entonces Los Principios De La Vuelven A Tomar Su Curso Los Principios Del Momento Vuelven A Tomar Su Equilibrio Y Así Es Como Al Ser Humano Se Le Demuestra Que Actuando Desde El Amor Y Desde El Equilibrio Se Puede Centrar Nuevamente El Camino Intra Tampal Que Ever Ha Tampoco To All Todos Aquellos Que Reciben La Luz Y El Conocimiento Que A Través De Sus Propias Conexiones Se Desarrolla Podrán Edificar Entonces Un Nuevo Proceso Y Un Nuevo Camino Para La Evolución Humana En este momento, estos cambios que se dan y que se intervienen por acción del amor y de la luz, tendrán su cometido. Así ustedes podrán atestiguar que el proceso de la luz es un hecho constante en el ser humano y que todo cambio siempre viene desde dentro. Gracias por ver el video. Pío Da Vinci, ¿cómo estaba el calor por allá en el volcán? No, eso estaba fresquecito. Me quedó la cara caliente. Vi esa estructura más compleja que la de Ruiz. Sí, de hecho es más grande. Obvio, más alto. Bien, ¿y algo ahí de la experiencia? No, que pues todo, la luz va conectando todos los puntos que deben ser conectados. O sea, esto es algo que hay que verse desde una parte mucho más amplia, porque entre más amplio es el proceso, más conscientes somos. Mira que en el proceso como tal, la luz ya nos muestra otro segundo punto de conexión, ¿sí? Dentro del proceso del cinturón de fuego. Eso hace que estemos ampliando más el panorama y que la luz pueda actuar de una manera más profunda. Las entidades no tienen ya, desde que estemos en conexión hermanos, ya no tienen cómo esconderse. Ya con la llegada mía, yo pasé por el volcán ayer cerca, tú que estás cerquita, ya con esos vectores ya teníamos para hacer un desmontaje, una línea de tiempo directa y hacer todo el proceso. Bien, querida Monse, querido amigo Alejandro, ¿sintieron algo y están listos para que queden de guardianes del volcán, nombrados públicamente? Gracias. Sí, sí lo sentimos. Sabemos que, y más con el mensaje de acción de Alfa, al final creo que cada proceso que se da es para un aprendizaje, ya queda en uno, ¿no? Si lo toma. Y creo que esto es un aprendizaje muy bueno, principalmente para nosotros, ¿no? Que estamos comenzando en este proceso, pero que pues es una responsabilidad muy grande y así lo vamos a asumir. A otros del equipo les vamos a respaldar para que hagan la tarea. Bueno, hoy hicimos la tarea del domingo, van a escuchar este video lunes. Van a ver esta investigación que nos permite servir. Hay que estar en eso, en servir a la humanidad. Sí, el amor serpande cuando empezamos a servir sin ánimo de lucro, solo desde el amor y con amor. Un abrazo para todos y seguimos vigilando el volcán.